Llega al municipio de Frontino la Ludoteca Experimental de Confeinalco, Antioquia. Es un espacio que fomenta la lúdica como derecho y motor fundamental en los procesos de aprendizaje, formación de la identidad cultural y socialización de los niños y niñas. En la ludoteca ofrecemos tres modalidades de atención, ludoteca institucional, ludoteca itinerante y ludoteca espontánea. Su metodología se basa en el desarrollo del pensamiento creativo a través de talleres integrales de expresión creadora. Así, exploramos y recreamos diferentes lenguajes artísticos basados en la indagación y el conocimiento. De esta manera, movilizamos el pensamiento de los participantes y el desarrollo de sus competencias cognitivas. En la ludoteca participan los hogares comunitarios, hogares FAMI y preescolar de la institución educativa agropecuaria Pedro Antonio Lejalde. Los niños y niñas del municipio de Frontino están felices.